Y ala Javibis Travel Fund Bienvenidos a una civilización de hace más de 4.000 años Donde quedan muchos misterios por resolver Pero hoy en Miranda World Travels Visitaremos un templo en medio de una isla El templo de Philae Si estás siguiendo esta serie documental por Egipto Donde hemos visitado las pirámides por fuera y por dentro Y hemos embarcado en un crucero por el Nilo Entonces ya sabes que he empezado una serie de visitas Donde nos adentramos de lleno en la civilización del nuevo y el antiguo Egipto Si te lo has perdido Te dejo la lista de reproducción Y lo ves luego Porque ahora nos vamos a ver un gran templo Y lo primero que te tengo que contar Es que esta excursión la hice el día después de Abu Simbel Y esto lo hice así porque como el día de salida del crucero Yo tenía el vuelo de regreso a El Cairo por la tarde Pues la misma agencia nos hizo la visita esa mañana A aquellos que tenían los vuelos como yo Algo que fue muy bien Ya que la otra forma de ir a Philae es el mismo día de Abu Simbel Y si lo haces así te digo que vas a acabar reventado Y mientras te explicaba todo esto Te habrás dado cuenta que te he ido poniendo imágenes de la presa de Asuán De la que ya te hablé en el anterior capítulo Y que no será menos importante en este Pero lo importante de verdad Es que mi grupo y yo Ya nos disponíamos a montar a un barquito Y empezar esta visita Algo que me sorprendió muchísimo Ya que no tenía ni idea de que este templo Estaba en medio de una isla ¿Qué? ¿Flipando no Samuel? Pues date la vuelta que el templo lo tienes detrás Al llegar mi guía me cuenta que el templo no está en su ubicación original Sino que estaba en la islita que vemos en las imágenes Y esto se debe a que por la construcción de la presa de Asuán El templo quedó sumergido en el agua Y el gobierno en colaboración con la UNESCO Trasladó el monumento al lugar actual En las columnas del exterior Se puede observar en color negro Hasta donde llegó a cubrir el agua el templo de Philae Pero bueno Antes de que venga alguien y me pegue por lo mal que bailo ¿Qué tal si os explico algo de este templo? ¡Vamos! Y lo primero que tienes que saber del templo de Philae O Philae en castellano Es que se remonta a la época greco-romana Y está dedicado al culto de la diosa Isis Y si se es por mí ¿Qué tal si vemos el templo por dentro? Después de este chiste tan malo Bueno, en mi defensa Lo decía porque dentro Aparte de agradecer un momento de sombra En este duro agosto egipcio Pues también vas a ver Que pesa que los cristianos coptos Destruyeron figuras y escenas Hay muchos detalles que han quedado intactos al tiempo Y muchos, muchos gatos Los cuales son más recientes, ¿eh? Estos no tienen 3.000 años Digo yo, claro Más dentro del templo Aún si cabe Encontramos escenas religiosas En honor a la diosa Isis E incluso puedes acceder al altar Y tocar esta piedra Que del calor que desprendía Yo me fui a observar mejor Los jeroglíficos del exterior Y sé que me repito En nombrar a la diosa de este templo Pero es que fue tal La influencia de Isis En el Mediterráneo Que su veneración perduró Al imperio romano Hasta el año 535 d.C Tanto influyó Que emperadores de Roma Quisieron construir Más edificaciones aquí Como Trajano Que construyó El famoso kiosco Que lleva su nombre Y no para vender Pipas, chicles y caramelos Que pasada, eh Nada, es que se me ha quedado Una musiquilla egipcia La cabeza Y la estoy cantando Todo el rato Bueno, pues te dejamos ahí Con tu musiquita Mientras el resto Nos suscribimos al canal Y le damos like A este vídeo Recordarte Que si vienes en crucero Tendrás tiempo Para disfrutar el templo Por tu cuenta Y perderte Por los pasillos Y rincones del recinto Y creo que es algo Que debes hacer Porque Philae El templo En medio de una isla Vale la pena Y esto no acaba aquí Porque a la vuelta Embarca hasta nuestro autocar El cual nos llevará De vuelta a Swan Nuestro guía Nos dice Que haremos una última parada Aunque antes Yo aprovecharé Para tocar el agua del Nilo Que para mi sorpresa Está muy fría Al llegar a Swan Me doy cuenta Que la última parada Es ni más ni menos Las esencias y perfumes Del magnate Mohamed Al-Fayed Ya sabía Samuel Que no te ibas a ir hoy Sin hacer la turistada Pero bueno Yo me relajé Y me puse a ver Cómo hacían artesanalmente Los recibientes de cristal Nos invitaron Una un té Hospitalidad egipcia Como no Y más si hay dinero De por medio Y lo que me gustó Es que nos dejaron Oler esas esencias sanatorias Y esos perfumes De los que tanto se habla Que luego mandan a París Después de la demostración Te dan una hojita Donde puedes apuntar Lo que te ha gustado Y comprarlo Pero yo me fui rapidito Porque ya llego tarde Al último capítulo De Egipto Y prepárate Porque en el último capítulo Veremos los puntos de interés Más importantes De El Cairo Y viviremos el caos De esta ciudad De 25 millones De habitantes No te lo pierdas Más importantes MásРИG Gracias De 7 De 8 De 9 Y Y Y